hola hola qué tal amigas amigos cómo están espero que se encuentren muy bien muy buenas tardes les estoy saludando desde acá de un suburbio que se llama rossman venimos aquí a rossman a mirar a mirar la película de spiderman si amigas venimos al cine entonces este vine a acompañar a mis hijos que quieren ver la película de spiderman entonces este pues venimos a este suburbio ahorita les voy a mostrar el cine de aquí de por fuera así que esperen tantito este es el cine donde venimos a hoy que les digo que se encuentra acá por el suburbio de rossman así que hoy hoy es martes martes a 21 de diciembre y pues este hoy nos tomamos un día en familia para disfrutarlo y venir sobre todo a mirar la película que mis hijos a la quieren ver van a comprar algo van a van a comprar una vez ya vamos para adentro a la sala a la sala de de aquí para mirar la película amigos así que vamos ya estamos aquí sentados listos para esperando que pongan la película hola ya salimos del cine venimos saliendo ya estuvo está muy buena la película así que los que no han ido ido todavía a mirarla si todavía no han tenido la oportunidad de ir al cine y les gustan las películas de spiderman pues vayan a mí me gustó está buena ya venimos acá donde dejamos estacionado el carro bueno pues ya estamos aquí en casita después de que fuimos a ver la película de spiderman pues ahora quiero mostrarles amigas amigas este estas galletas las compró mi hijo se las ordenó a un amigo que conocemos que desde su casa hace pasteles y todo lo que tiene que ver con repostería unas son para aquí para nosotros y otras son para que mi hijo piensa regalarle a sus compañeros de trabajo aquí ya tiene una bolsita preparada que estas bolsitas este las compró por separado y piensa ponerle galletitas que que ordenó así que así es como queda mire y va a regalar estos detallitos esta bolsita con galletas pues les digo ahí a sus compañeros que que tiene ahí en su trabajo y pues quiero mostrarles las deliciosas galletitas las figuritas esta miren qué bonita es un arbolito un pinito que representa pues el pinito de navidad aquí está el muñequito de de nieve aquí una carita de santa claus a una botita y vamos a ver qué más figuritas hay bueno al parecer solamente son estas el pinito el muñequito de nieve la carita de santa claus y la botita así que amigos amigas miren se miran deliciosas yo voy a probar una con un vasito de leche y llame llame porque se miran deliciosas hola qué tal amigas amigos muy buenas noches tengan ustedes por ahí va pasando un avión súper bajito por eso se oye bien fuerte me encuentro aquí en el suburbio de Rossman y este les quiero mostrar también aquí cómo está de iluminado este suburbio está muy bonito por acá vengo seguido porque yo vivo en Chicago pero este no me agarra tan lejos para venir a este suburbio y como es muy ahorita en tiempo de navidad se lo ponen bien iluminado entonces este viene a este pues andamos acá en en Rossman entonces pare un momento para grabarles este la iluminación aquí cómo está de bonito este así que pues voy a a mostrarles amigas amigos les digo que este no vivo aquí en este suburbio pero este a veces este vengo acá porque me agarra más cerca que ir al centro de Chicago así que pues déjenme les muestro para que también ustedes disfruten un poquito de la iluminación de aquí está aquí esto es como un parque no si es como como un pequeño jardín y lo tienen aquí bien iluminado quiero mostrarles este aquí hay unas bancas para sentarse entonces quiero mostrarles aquí todo esto cómo se mira este lugar muy bonito muy las luces que se miran muy este muy bonito aquí este lugar que ilumina todo este precioso lugar ok amigas amigos ya me voy para el carro porque está haciendo frío ya me dio frío ¿Qué pasa? otro avión que va pasando no un poco y no que no son que 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video